Danza Kuduro La mano arriba, sin duda sola, da media vuelta, danza Kuduro Tu vacancia ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por sentimiento que convierte en tierra Con la mano arriba, sin duda sola, da media vuelta, danza Kuduro Kuduro, no te quite ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Kuduro, no te quite ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Kuduro, no te quite ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, sin duda sola, da media vuelta, danza Kuduro Kuduro, no te quite ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Kuduro ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Seis amores! ¡La doida venga la salva! ¡Oye, oye, oye! ¡A los pocos de la droga! ¡A los pocos de la droga!